¡Hola! ¿Cómo están todos? Nos esperan extremadamente bien, bueno mi gente, en el día de hoy tenemos un video un poco diferente Hoy nos encontramos en el Parque Nacional y hoy me acompaña una compañera que es muy ambientalista Ella se las va a presentar, es Mónica Hola, ¿cómo están? Aquí estábamos marchando por el ambiente, por el planeta para decirles no a la taladera Como les voy a hacer prima, aquí hay varios colectivos de bicicleta y ambientalista Espero que disfruten este momento Que retume desde el delta de Hidoco, Llanera, pasando por Venezuela, por Apure, por Casanare, Arauca, Dichada Y el meta hasta Bacatá ¿Listo? ¡Un, dos, tres! Uno, dos, tres, me siguen ¡Qué caminata de la sol! ¡Solinarian y qué carajos! Y pues nada, apoyemos, 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 andemos más en cicla y dejemos de contaminar Estamos convencidos que Transmilenio no es una solución sustentable y autosostenible para la movilidad de nuestra ciudad Nosotros exigimos el metro ya, llevamos años y años y años esperando el metro y gastando recursos públicos en estudios de suelos, en compra de predios Que cada vez que llegamos a un alcalde nuevo, nos echa para atrás Con el fumón de las palmeras Se siente lejos de música lejana ¿Cuál es la... el propósito de venir acá? ¿Por qué razón vienes acá? Hoy estamos marchando por el cambio, por el cambio que se debe generar en cada uno de los ciudadanos del planeta Para que haya un mejor clima en nuestro hogar El único hogar posible que tenemos La tierra Vamos a generar ese cambio desde los ciudadanos, desde cada uno Desde nuestro barrio, desde nuestro vecino Vamos a hacerlo porque si no, no tendremos un clima favorable Verde, verde al cambio, el cambio en cada uno de nosotros Por el cambio climático Estamos acá, marcando por el camino, a los árboles con la fe Peñalosa, prefiero mi ciudad limpia ¡Woooh! 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 Ana, salga y defienda la avenida con nosotros. No va a Transmilenio por la séptima. Nos queremos vivos. Bienvenidos a todos y todas. Estoy marchando. Vino a la Tala de Árboles. Defendiendo la tierra que nos vio nacer. O la que nos cobijó. Usted venga de donde venga. Bienvenido a su ciudad también. Me parece que la vida se ha respetado. El pueblo no se rinde, carajo. Vamos, el pueblo, carajo. El pueblo no se rinde, carajo. No semos más que llorio. No nos gusta a Transmilenio. Vamos. Vamos. A seguir pasando, bueno. Nosotros se convirtió en la ciudad. Vamos a pasar la pena. Vamos a demostrar. Que estamos cambiando. Que nos está importando. Buenas noches. Mi nombre es Jonathan González. Soy de Conscienbíciate. Y bueno, como están viendo acá, estamos acá compartiendo este... Ese triunfo de que nos unamos para que cuidemos la séptima, para que no se construya el Transmilenio en la séptima. Y nada, y pues, la buena energía en el sentido en que cuidemos en la ciudad y nos contaminemos y que salgamos más en bicicleta. Muchas gracias. Listo. ¿Eh, hola, qué tal mi gente? Bueno, les habla Alan, el sireno de Bacanrola. Ya saben, muchachos, movilícese más en bicis, patines, patinetas, todo lo que tenga ruedas, pero que no tenga motor. Que nuestro motor sea nuestro corazón, nuestras piernas. Movilicemos más la ciudad, seamos más activos, más pativos. Ya ustedes saben, a gozarse la ciudad. Gracias. ¿Y sus redes sociales? Mis redes sociales, Alan Guajiro. Y nos encuentra también como Bacanrola, el grupo que rueda de una chimbita en Bogotá y en toda Colombia. Vale. Vale, gracias. Y bueno, y las redes sociales se desarrollan con 7.7 Y listo, muchas gracias. Espero que este video no quede solo en lo visto, sino que se empiece a generar un cambio en cada uno de nosotros para respirar un mejor aire y nuestra tierra pueda sentirse mejor. Recuerden que los árboles son prácticamente nuestros pulmones, de ahí la importancia de protegerlos y evitar que los talen.